Este cóndor fue encontrado cerca del relleno Santa Marta, aquí en San Bernardo. Fue encontrado por un particular que es un trabajador y la encontró muy decaída, no podía pararse y salivaba demasiado. Lamentablemente fue un fin de semana, lo que nos costó mucho logísticamente poder hacer el movimiento. Debido a las condiciones de decaimiento que estaba, el particular se atrevió, la tomó, la puso en un saco y la trajo hasta nuestras instalaciones. Y los exámenes y toda su tecnología nos indicaba y era muy sugerente a una intoxicación con órganos fosforados. Entonces, en base a esto, nosotros hicimos el tratamiento correspondiente y ahora, en unas horas más, ya lo vamos a poder liberar luego de un mes de tratamiento y de rehabilitación. Bueno, estamos frente a un caso que, desgraciadamente, es bastante habitual en nuestro centro de rescate. Todas las primaveras recibimos animales intoxicados con veneno para ratones y la historia hoy día es un poco diferente, porque fue encontrada un relleno sanitario donde lo más probable es que haya tenido acceso a ratones intoxicados con veneno. Son animales que comen carne y seguramente encontraron carne intoxicada. Pero nuestra historia, nuestra historia tradicional, es que lleguen animales igual intoxicados desde la cordillera porque la gente le pone veneno con carne, pensando en que los cóndores van a matar su ganado recién nacido, cosa que ya sabemos no pueden hacer porque no tienen la capacidad para hacerlo. Sus garras no son prensiles, no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan capturar un animal recién nacido. No tienen la habilidad, por eso son animales carroñeros. Entonces, es una triste historia que se repite cada año. Y este año partió muy tempranamente. Estamos recién, nos hemos empezado la primavera y ya tenemos el primer caso con un resultado feliz, afortunadamente, porque hemos conseguido recuperarlo. Pero no siempre es así. Hay animales que mueren producto de esta desinformación, de esta falta de cultura, de los baqueanos, gente que lleva su ganado y que pensando que va a robarles el ganado simplemente evite que ellos estén y los matan. Y esa es la gran función del UFA, el centro de rescate que está recibiendo permanentemente animales que vienen de distintas condiciones, de distintos lugares, por distintas personas. Y acá tratamos de hacer lo posible por recuperarles la vida y devolverlos al medio natural, que es la feliz noticia que hoy día tenemos. La verdad que este es un momento de felicidad, de orgullo, de un trabajo bien hecho, de un trabajo compartido entre nuestra institución, el Servicio de Agricultura y Ganadero de esta región y un centro de rescate, el UFAS, donde está más comunado la Universidad Andrés Bello y obviamente el Winsor. Encantado de estar acá como Ministro de Agricultura, viendo la liberación de una cóndor, realmente una experiencia inolvidable, dado que una persona la encuentra en un vertedero, la rescata, la lleva al SAC, la lleva al Winsor, la lleva a donde mucha gente que la ha tratado, la ha cuidado durante un mes y hoy día es liberada. Gracias. 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 Gracias.